Un saludo para los amigos seguidores del Nogalero. Continuando con la información que hemos estado enviando de las cosechas del hemisferio norte, hoy día nos encontramos aquí con parte del equipo de Isinat Tecnología en el norte de California, en la zona de Red Bluff, y hemos tenido la noticia del reporte de cosecha de la estimación californiana, la cual muestra una baja de un 19% aproximadamente en relación a la cosecha del año pasado, lo que significa 600.000 toneladas en relación a las 750.000, lo que equivale 150 millones de kilos menos, que es algo más que la cosecha pasada chilena completa. En relación a la calidad, Miguel les puede comentar... En términos de calidad, lo que hemos observado, a pesar de esta baja productiva no menor, los calibres se ven parecido a lo que es el año pasado, son calibres medianos a pequeños, grandes efectos de daño por sol no se observan esta temporada, lo más probable asociado también a esta menor baja productiva, y en general otros parámetros de color y llenado, por lo menos lo que hemos revisado, no se ven afectados. Hemos podido percatar también dentro de esta huerta es que aumentó, está empezando a aumentar las arrancas, principalmente los huertos más antiguos, y los huertos más nuevos que hemos visto son aproximadamente 4 años, se estima aproximadamente que tienen 150.000 hectáreas, de las 165.000 que llegó a tener plantado California. También se ve una cantidad importante de huertos que están sin manejo, que son huertos que se debía haber arrancado, pero no lo han hecho, porque el costo de arranca se estima más o menos en 4.000 dólares por hectárea. Entonces, como el negocio está malo, tampoco hay plata para poder arrancarlo. Así que, bueno, esa era la información que le queríamos dar, así que un saludo y gracias. Saludo.